Amigas, amigos, buenos días. Pues lamentable, muy, pero muy, muy lamentable. Demasiado lamentable. Estoy constituido aquí, ustedes lo pueden apreciar, en lo que son las instalaciones del Hospital General de Pénjamo. Se observa un movimiento, pues, bastante concurrido de personas, en especial acá sobre el área de acceso de ambulancias. Allá observamos a varios paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, inclusive una patrulla de la Policía Municipal, pues, en el acceso, en el acceso de ambulancias. Lamentable, muy lamentable, déjenme decirles que hace unos, pues, cosa de una hora, hora y media, en lo que es la carretera que va a Ciudad Manuel Doblado, allá por el rumbo de Santana Pacueco. Desgraciadamente, un camión de transporte de personal, con la leyenda ACNA, pues, sufrió, sufrió un tremendo accidente. A consecuencia de ese accidente, amigas y amigos, pues, las autoridades nos están reportando un total de 30, 30 personas lesionadas, algunas de ellas, pues, de gravedad. Y, pues, desafortunadamente también nos reportan que dos mujeres, dos de las personas que viajaban en esta unidad de transporte ACNA, pues, perdieron la vida en el accidente. Un total, pues, de dos mujeres fallecidas y 30, 30 personas lesionadas, algunas de ellas de gravedad. Pues, muchas de estas personas están siendo trasladadas aquí al Hospital General de Pénjamo, pues, para recibir la atención médica que resulte, pues, pertinente y correspondiente. Vuelvo a insistir, este, pues, hay, hay mucho movimiento aquí en el hospital, ya que, pues, los familiares de las personas lesionadas, pues, están, están arribando ya a estas instalaciones. Desde luego, el acceso a las mismas, pues, está, está prohibido. Por razones de la contingencia, ya el doctor Benjamín Flores Aldaña, director de este nosocomio, pues, lo había señalado en días anteriores. Y creo que, pues, hoy es prudente aplicar de vuelta, pues, la recomendación del doctor, en el sentido, pues, de que no se desesperen los familiares. Vamos a tratar de hablar con el doctor, y quien seguramente, pues, emitirá algún dictamen, emitirá alguna opinión de su parte, en el sentido de que, pues, todas estas gentes que están siendo traídas aquí al hospital, pues, serán bien atendidas. Conocemos la calidad de humanista, la calidad profesional del doctor Benjamín Flores Aldaña, y, pues, sabemos que pondrá todo su empeño en que, pues, estas gentes sean bien atendidas. Pues, así las cosas, amigas, amigos, desgraciadamente, pues, dos mujeres muertas y 30, 30 personas lesionadas, algunas de consideración, están siendo canalizadas, algunas de ellas, aquí a lo que es el hospital general de Benjamín, me están reportando que otras están siendo canalizadas a, pues, sanatorios, a hospitales de la piedad michoacana. Pues, lamentable, muy lamentable. Ese es mi reporte, amigas, amigos, su servidor, Francisco Camarillo López, reportando para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato.